Ya casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Ese martes 19 de marzo del año 2019 Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana A través de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia Como siempre es un verdadero placer estar con ustedes e informarles Lo que acontece en nuestro país Recuerde siempre interactuar con nosotros Formar a parte de esta transmisión Dando una reacción a nuestra transmisión en vivo Comentando y compartiendo esta edición informativa Para que al igual que usted Sus amigos o familiares en redes sociales Se informen con nosotros Nuevamente, bienvenidos y de inmediato Pasamos al detalle de nuestras informaciones Ayer la Alianza Cívica condenó la represión Del gobierno en contra de manifestantes nicaragüenses Por el evento ocurrido el pasado sábado 16 de marzo Donde al menos 165 personas resultaron detenidas Se registraron agresiones y robos A equipos de periodistas independientes Y de la prensa internacional De parte de agentes de la policía Veamos un extracto de la conferencia de prensa De la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Darío Noticias La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Condena enérgicamente La violenta represión ejercida el sábado 16 de marzo Por parte del régimen Ortega Murillo En contra de ciudadanos y ciudadanas Que de forma pacífica Ejercían su derecho constitucional A manifestarse públicamente Los sucesos del sábado Se suman a la desesperación Que experimentan cienes de hogares Que continúan viendo a sus familiares Injustamente detenidos Al dolor que sentimos todos Por los muertos y los desaparecidos Al día de hoy El gobierno tiene más de 700 presos políticos Simplemente por defender sus derechos ciudadanos Está en sus manos su liberación El respeto absoluto a sus derechos Así como el cese de la represión Repito, está en manos del gobierno Su liberación El respeto absoluto a sus derechos Así como el cese de la represión El diálogo y la negociación Es el compromiso ineludible De la alianza cívica Con el pueblo nicaragüense Para solucionar de manera pacífica La grave crisis Por la que atraviesa nuestro país Lamentablemente Hasta el día de hoy El diálogo nacional No ha producido Los resultados Que legítimamente Espera la gran mayoría De nuestros conciudadanos Su frustración Es la nuestra La entendemos Y la compartimos Plenamente Estamos convencidos Que los nicaragüenses Quieren Que por medio del diálogo Encontremos los cauces Para que podamos vivir En democracia Para que nunca más Volvamos a experimentar Los horrores de la represión Para que no haya más muertos Y lutos Para que se restaure Un clima de paz Convivencia Y desarrollo económico Y social Pero el único diálogo Efectivo Es el que produce Resultados El que abraza La población Porque ve que responde A sus anhelos Y aficiones Agradecemos Al señor Runcio Apostólico Por su importante Contribución Y apoyo Al pueblo En la gestión Por la liberación De más de 160 secuestrados Y por asegurar El traslado seguro De manifestantes Que estaban cercados En diferentes puntos De la ciudad Por fuerzas policiales El gobierno Debe Demostrar Voluntad política Para superar La crisis Y solicitamos A los testigos Y acompañantes Que son el nuncio Y el representante Personal Del secretario General De la OEA Facilitar La construcción De un ambiente Propicio Para el diálogo Managua 18 de marzo Del año 2019 Darío Noticias Gracias por informarse Con nosotros Hoy es 19 de marzo Del año 2019 Hoy se cumplen 11 meses Desde que inició La represión En nuestro país El pasado 19 de abril Del 2018 Les invito A que dejen Su comentario En esta transmisión Recordando A las víctimas De la represión Más de 325 personas Muertas De acuerdo A un registro De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Les invito A dejar su comentario Y en el transcurso De esta transmisión Voy a darle lectura A cada uno De ellos Por otra parte Por otra parte El doctor José Palé Arana Quien es miembro Titular De la mesa De negociación Entre la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y la Delegación Que representa Al gobierno De Nicaragua Aseguró Que el diálogo La mesa De negociación Se mantiene En un impase Y que esta No se restablecerá Hasta que el mismo No genere Credibilidad Para los ciudadanos Nicaragüenses Veamos las declaraciones Del doctor José Palé Darío Noticias ¿Puede que se levanta La mesa De diálogo En este momento Y que no se dedica A esas confusiones Eso no está totalmente Claro A nuestro juicio Está totalmente Claro A nuestro juicio El diálogo Continúa Un impase Que empezó El día viernes Creemos Que es importante Regenerar Confianza Creibilidad En el diálogo Y para eso Están los testigos Y acompañantes Esa es su labor Su labor De facilitadores Y tenemos Confianza en ellos Que lo van a lograr Ese ambiente Trabajar Por ese ambiente Que facilita Regresar A la mesa Porque creemos Que el diálogo Es la solución Del país Insistimos Que no existe Otra solución Para la problemática Nacional Que no es Esta negociación Darío Noticias Por otra parte El canciller Denisse Moncada En representación Del gobierno De Nicaragua Ayer dio lectura A un comunicado En el que Se aseguran Que los miembros De la alianza cívica Que participan En la mesa De negociación Participaron En actividades Y alteración Al orden público En la manifestación Del pasado sábado Dieciséis De marzo Asimismo Moncada aseguró Que en Nicaragua No existen 700 presos políticos Y que esto Es falso Veamos El comunicado Darío Noticias La delegación Que representa Al gobierno De reconciliación Y unidad nacional Ante la mesa De negociación Para el entendimiento Y la paz Quiere dejar Sentada Su posición Frente A la inconcebible Contradictoria E insólita Actitud De participantes En esta mesa Que el sábado Dieciséis De marzo Formaron parte De una provocación Y alteración Del orden público Y de la seguridad De las familias Nicaragüenses Que tienen derecho A la tranquilidad Y a la paz La delegación Del gobierno De reconciliación Y unidad nacional Espera De la contraparte Seriedad Y responsabilidad Que muestre El compromiso Sincero De conversar Y consensuar Acuerdos Positivos Para Nicaragua También Les comunicamos Que es falso El dato De más de 700 presos Que la alianza Informó En su comunicado El sistema Penitenciario Dará a conocer Los datos Objetivos Sobre los presos Darío Noticias Ese es el comunicado Del gobierno Leído a través Del canciller Denis Moncada También Voy a saludar A esta hora A quienes Han reportado Sintonía Con nosotros A Anthony Robleto Saludo Desde Río Blanco Matagalpa Nos dice Asimismo A José Armando Rojas Medina Su mensaje Dice Viva la paz También A Héctor Antonio Quien nos saluda Desde Matagalpa De igual forma A Pinolero Nica También se reporta Desde Matagalpa Orlando Picado Que nos dice Gracias Radio Darío Por hacerme saber La realidad De Nicaragua Y a cada uno De los que a esta hora Están en sintonía Con nosotros También ayer La Secretaría General De la Organización De Estados Americanos Luis Almagro Envió una carta Al ministro De Relaciones Exteriores En nuestro país Al canciller Denis Moncada Al que le hizo saber Que para que La OEA Participe como Garante Internacional En el proceso De negociación En nuestro país Debe tener como Condición La liberación De los presos Políticos A continuación Vamos a ver En pantalla La carta dirigida De parte de la Secretaría General De la OEA Hacia el ministro De Exteriores De Nicaragua La carta que voy a leer A continuación Dice Señor ministro Tengo el honor De dirigirme a usted En relación A su comunicación Con fecha Del 14 de marzo Del presente Mediante la cual Invita a la Secretaría General De la OEA A designar Un delegado En calidad de testigo Y acompañante Internacional Y dos asesores Y dos asesores En la mesa De testigo Y acompañante Internacional Por otra parte Los dos asesores De la mesa De negociación Que lleva a cabo El gobierno Junto a la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Sobre el particular Tengo a bien Informar que He designado Como delegado En calidad de testigo Y acompañante Internacional En la mesa De negociación Al asesor Especial El señor Luis Ángel Rosadía En cuanto a la Designación De dos asesores Estos serán Designados Por temas Específicos Aquí lo importante De la carta Y leo a continuación Como es de su Conocimiento Para esta Secretaría General Resulta prioritaria La liberación De los presos Políticos Es por ende Fundamental Asegurar La presencia De la Secretaría General En el diálogo La liberación De todas las personas Que la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ha identificado Como presos Políticos Es la carta Dirigida De parte De la Secretaría General De la OEA Al ministro De Relaciones Exteriores De nuestro país Condicionando Su participación En el diálogo Primeramente Deben liberar A los presos Políticos Gracias Por informarse Con nosotros A esta hora Nosotros Continuamos Con más informaciones En noticias En la mañana De igual forma Ayer El nuncio Apostólico En nuestro país Monseñor Valdemar Somertag Ofreció un mensaje A la nación En el que dijo Que hay que Depositar Confianza En el diálogo Que sostiene El gobierno Y la alianza Cívica Veamos las declaraciones Del nuncio Darío Noticias Hay la mesa De negociación Hay que dar También la confianza Hay que salvar El salvarlo Hay que dar El tiempo Al tiempo Dar la esperanza La esperanza Si ustedes Piensan Que Que esta Cuestión Se va a solucionar Un día Están equivocados Lamentablemente Me gustaría Que se podría Hacer un milagro Cambiar las cosas De una vez Lamentablemente Hay las negociaciones O sea hay Por gracias de Dios Hay las negociaciones Las partes Median Y Con Dos padres Están mediando Señor Rosalía De la De la De la De la OEA Y yo Estamos como testigos Y acompañantes ¿Qué significa? Escuchamos Tomamos nota Si hay Discrepancias Buscamos A Juntar Las personas A acercar Las personas A hacer puentes Este fue ofrecido A la conferencia Episcopal Esta posibilidad De hacer la misma cosa ¿No? Tomaron su decisión Yo no puedo decir Que no tienen Sus razones Tienen que hacerlo Hacen como quieren ¿No? Pero yo No puedo dejar Este papel Si voy a dejar Este papel Ustedes van A recibir una señal Que no hay esperanza Este me cuesta Yo estoy sacrificando Mi tiempo Porque Pero yo Aquí estoy Por amor De un pueblo Este pueblo Hace años Me ha robado Mi corazón Y si ustedes No lo quieren entender Bueno Que buscan Otras vías Que van a Bolemizar Que van a Buscar opiniones Que van Que van No sé No sé No sé Cómo decir A ustedes En este momento Que creen En el Nuncho Así O asá Nuncho malo Nuncho bueno O sea Nuncho no estaba Haciendo protagonismo Porque no me gusta Y no es mi papel Nuncho no necesita Esto Porque tiene un papel Bien distinto Y recuérdense Que la Nunchatura Aquí Es como una Embajada La Santa Sede Tiene Es un organismo Es un estado Y Y maneja las cosas Está acreditado Ante el gobierno Tiene un Acreditamiento Ante la iglesia Ante los obispos Por eso Yo No tengo Ninguna cosa En la conciencia Que me va a decir Estás actuando mal No tenía No tenía Contacto con ustedes Sí porque no quería O sea Tienen que comprenderme No quería No quería hablar De esas cosas Porque yo podría Sacar una lista Y decir Estas son acciones Decidas por Nuncho Que otros dicen Que las hicieron ellos Bueno Que las hacían La paternidad De esas acciones No me interesa A mí me interesa Que se hacen las cosas Que se está actuando Estamos Desde el 27 de febrero En una situación Distinta Después De los casi 10 meses O 11 meses No sé cuántos son De un desierto De una falta Cuando todo el mundo Estaba pidiendo Que se hablen Que se encontren Que negocien Bueno Están negociando Y algunas fuerzas Quieren Quieren Minar el campo De esas negociaciones Esta es la cuestión Que no Que no es mía Esa es la responsabilidad De los encaragüenses Si los encaragüenses No quieren solucionar Su problema Yo no voy a hacer La solución Pero Recuérdense Que yo No voy a hacer Nunca Un obstáculo Darío Noticias Amenazas de muerte Y agresiones Fue lo que recibieron Algunos manifestantes En León Que intentaron manifestarse El pasado sábado 16 de marzo Alejandro Gil Fue una de las personas Detenidas Y en Noticias En la mañana Nos cuenta el momento Darío Noticias Nosotros Empezamos a Como vimos Que no estaba llegando La gente Nos dirigimos A Como no vimos La ilumeración De gente Nos pusimos En una calle Un costado En una calle De costado Que fue en Benemérito Cuerpo de bomberos Enfrente Entonces En lo que nosotros Nos estábamos movilizando Para ese lugar Ahí fue cuando Nos hallaron Nos interceptaron Las patrullas Alrededor de 5 patrullas Con unos 15 Antimotines Cada una Nosotros Solo éramos 4 los que andábamos Nosotros Pero habían Otras personas Que también Autoconvocados Que acudieron Que también Fueron detenidos Al momento Nos pusieron Contra las paredes Nos sacaron Nuestras pertenencias Ya vimos Que andábamos Nuestras banderas Nos las sacaron Entonces Ya como andábamos Banderas Ya van para arriba Y nos subieron A las A las camionetas Nos mantuvieron Ahí alrededor De unos 20 minutos Como a las 2 y 40 De la tarde Fue que nos Nos trasladaron A la delegación De Guadalupe Ahí estuvieron Toda la tarde Y noche Sí Alrededor De las Entre las 2 y 43 Llegamos ahí A la delegación De Guadalupe Y como nos quitaron Nuestras pertenencias Yo calculo Que como a las 7 de la noche Fue que nos trasladaron A la delegación central Que queda La salida chinandera ¿Hasta ahí nos llevaron? Sí Ahí nos llevaron Que en el momento Cuando nos estaban Trasladando Nosotros no teníamos Ideas para donde íbamos Cuando nos estaban Trasladando Nos montaron Unos encima de otros Con cabeza para abajo En las tinas Nos iban golpeando Nos iban pegando Rodeazos Yo recibí varios Rodeazos En la costilla Como yo sentí Que iba asfixiando Uno de los que iba encima Traté de acomodarme Y me golpearon En la mandíbula Nos iban diciendo Que nos iban a matar Que nos iban a violar Ahí donde íbamos No sabíamos No teníamos ideas El temor era No saber a donde íbamos Pero después ya llegamos Ahí donde A la central Que es la Lía Chinandera Donde Nos empezaron A tomar nuestros datos Igual no sabíamos Si nos iban a liberar Si nos iban a Mantener ahí Encarcelados Injustamente Pero Ya por lo menos Yo por lo menos Sentía tranquilo Porque estaba con mi familia Como siempre Lo estuve viendo Darío Noticias Y hace por continuar Informándose con nosotros La activista Mónica Valtodano Fue una De las 165 Personas Detenidas En Managua El sábado pasado 16 de marzo Cuando Participaban De una manifestación En la ciudad Capital De acuerdo a Mónica Valtodano Las movilizaciones En nuestro país Deben de seguir Para que La negociación Entre la alianza Cívica Y el gobierno Sea a favor Del pueblo Nicaragüense Veamos Sus declaraciones Darío Noticias Y una gran cantidad De personas De la tercera edad Como yo Hombres y mujeres Fuimos tratados Totalmente Cuando Llegué A la central De policía En el distrito 5 Fui golpeada Por una mujer Y quiero decirlo Con toda Franqueza Yo le respondí El golpe Y después Entonces me hicieron Una llave Los policías Porque le dije Vos no me vas A golpear No tienen Ningún derecho Ellos a detenernos Como nos detuvieron No tienen Ningún derecho A sacar A toda su policía A impedir Que nos manifestemos Y por eso Quiero hacer un llamado A todos los familiares De los presos Que no crean No crean Que desmovilizando Es que vamos A conseguir derechos Solo la movilización Del pueblo Es la que va a conseguir Que el diálogo Sea en realidad En favor De la gente Y no del régimen Porque el régimen Tiene sus objetivos Al sentarse En ese diálogo Pero el pueblo Tiene otros objetivos Y tenemos que defender En ese diálogo Los objetivos Del pueblo Y los vamos a defender Solamente Movilizados Como dijo Monseñor Bae El diálogo No es en el CAE El diálogo Es en las calles Y eso que sucedió El día 16 Muestra que el régimen No tiene ninguna voluntad De restituir La libertad De los nicaragüenses Y por eso Darío Noticias Y por último Ayer fueron suspendidas Las audiencias De los periodistas Y prisioneros políticos Miguel Mora Y Lucía Pineda Aguao El abogado Julio Montenegro De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Habla también Sobre el estado De salud De Lucía Pineda Aguao Veamos Darío Noticias Sí, bueno Hoy hemos concurrido A juicio real y público Al juzgado Noveno distrito penal De juicio De Managua Con el juez Edgar Orlando Altamirano López Para efecto de ver Si se llevaba a efecto Lo que era el juicio real y público Proyecto a las 9 de la mañana Se constató Si el sistema penitenciario Tanto de mujeres Como de varones Habían llevado En este caso A Don Miguel Mora Y a Lucía Pineda Y se confirmó De que no los habían llevado Esto pues tiene que ver De repente Con algún tipo de coordinación En vía de lo que es El diálogo Y ya más o menos Solo tenemos Hace 3, 4 semanas Que se han suspendido Este, varios de los procesos Se quedó actualmente Para fecha del 29 de abril A las 9 de la mañana Complementariamente Hoy se nos puso En conocimiento De lo que era Un dictamen Médico legal Vía oficio Que hemos solicitado nosotros Y en las conclusiones Se dice De que Lucía Pineda Ubavo No presenta Ninguna alteración En su salud Eso equivale A decir De que ella está En buenas condiciones Y la familia Pues tiene sus dudas Al respecto Por lo cual Pues en los próximos días Estaremos nosotros Introduciendo un escrito Solicitando De que sea evaluado Por un médico independiente De igual manera Este Hay una Demanda Un reclamo Que hemos estado Haciendo El día 30 de enero En el sentido De que el Ministerio Público Presente toda la prueba Que tiene que ver Con unos videos El día 7 de febrero Presentamos un escrito Hoy hemos llegado Y no había respuesta Lo que se hizo Lo que se hizo Darnos un oficio Con fecha Del 1 de marzo Hoy 18 de marzo Que andamos en los juzgados En el juzgado noveno Para efecto De que nos presentemos En la dirección De auxilio judicial La demanda Para Anthony Robleto Esta edición de noticias De noticias en la mañana Los invito a que nos acompañe Hoy en punto de las 8 de la noche En nuestra edición estelar Noticias Live Siempre a través de esta plataforma Radio Darío 89.3 Me despido Soy Francisco Torres Tapia Tengan todos Un excelente día martes Ya casi rompo las cadenas Ya casi grito Que llegó la libertad Que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente Valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte Más fuerte Subir mi voluntad A otro nivel Espíritu rebelde Valiente Para mejorar este presente Y por fin saber Lo que se siente Ser libre Ser libre Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la autoridad Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias LaONEY Noticias La manera más eficiente de informarte No 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 Gracias.